Música Egunon, somos Garasi Laviano y Andrés Leona, dos de los jóvenes que han participado en la elaboración del programa que va a cambiar Navarra. Hoy nos hemos juntado aquí jóvenes de diferentes localidades de Navarra, porque tenemos claro que en este momento histórico nos seguimos frente a un gran reto y que queremos aunar fuerzas para impulsar el cambio. Navarra ha estado demasiados años en manos de UPN, PP y PSN, quienes han puesto al servicio del Estado las libertades y políticas que por derecho nos corresponden a los navarros. Nos han condenado a las jóvenes a la miseria, imponiéndonos duras políticas que nos obligan a hacer la maleta y a marcharnos a una tierra que no es nuestra. Pero desde aquí les decimos que la llevan clara, pues las jóvenes ante sus reformas universitarias, subidas de tasas, trabajos precarios, infinitas trabas para aprender euskera, valles llenos de cemento, hipotecas que nos ahogan. Nos plantamos, no las aceptamos. Nos da vergüenza solo el pensar que han estado sangrando nuestros bolsillos para engordar los suyos. Pero tenemos claro que ha llegado nuestro momento, el momento del cambio, el momento de decidir, el momento de los ciudadanos. El cambio está en boca de todos. Se ha puesto de moda. Pero nosotras no estamos preparadas para cualquier cambio. Creemos en el cambio ciudadano. Queremos vivir en una Euskal Herria libre. Queremos cambiar Navarra de raíz, empezando por nuestros barrios y pueblos. Nuestra responsabilidad como ciudadanas es impulsar este cambio, construyendo alternativas a las carencias y miserias que nos ofrece el régimen. Las jóvenes no nos vamos a quedar en casas escondidas, aunque sabemos que es lo que el régimen quiere y que va a emplear toda su maquinaria para tratar de detenernos asustadas. Pero bueno, esto no es ninguna novedad para las jóvenes. Los navarros conocemos bien y de primera mano cómo nos roban la libertad de expresión mediante multas, amenazas, detenciones. Los jóvenes queremos ser pioneros y protagonistas en este momento histórico. Somos el presente y no vamos a dejar que se nos escape este tren. Y por ello vamos a trabajar en la calle, en el instituto, en el trabajo, entre nuestros amigos y, por supuesto, en las instituciones. Vamos a construir una Navarra diferente, nueva. Gasteón Nafarroa, la Navarra de los jóvenes. Una Navarra en la que el oxígeno, la ilusión y la luz creen alternativas al modelo oscuro, corrupto y caduco que ha existido hasta ahora. Una Navarra basada en la justicia social, en la que los navarros tengamos derecho a decidir, en la que los navarros decidan lo que a los navarros les concierne, que garantice el derecho a vivir en euskera, que impulsará la paridad, en la que el aborto sea legal y libre, en la que se garantice un alquiler social y en la que desarrollaremos trabajos dignos. Y tenemos claro que para que todo esto se materialice, la herramienta que necesitamos es Euskal Herria Bildu. Por ello, las jóvenes aquí reunidas, hacemos un llamamiento a la sociedad Navarra, especialmente a los jóvenes, para que no pierdan esta oportunidad histórica, para que no dejen que ese tren se les escape y empiecen con nosotros a iluminar Navarra.